Disculpe si usted no pudo Vivir con el reflejo en sus ojos De un hombre mudo La astucia en este mundo crudo Se ha vuelto asquerosa como el engludo Hoy refugio para los caídos en Chile Refugio en los que la han vivido vive Sigue viviendo Rappero continúa componiendo Hoy calle dame suerte Serios provocan el ambiente DLM en el parlante Niños en la noche con armas se divierten Al otro lado del muro rostro se convierte En drogas se comparten donde el humo se pierde Diablo disfrazado de gente Atento con este Puedo sentir la onda que llega Los canales hoy bonza y los llena Música para los cabros cae como luna llena Siéntete fuera de la esfera Agresivo compulsivo rap de vivo Tranquilo tranquilidad pido Aunque se mueva la tierra y arrastre la casa Sé bien donde camino Sé bien donde camino Aunque se mueva la tierra y arrastre las casas Sé bien donde camino No importa lo que pasa Se destrozan las casas Mira a tu alrededor Apesta Es olor Se desplaza Es la muerte del terror Terremoto Predicciones Valor que sale En tema Chile lo mencione Catástrofes de otras dimensiones En realidad la vida continúa Un par de verdes Farpeles y todo feliz Este nuevo Y no es huevo Este sistema lo veo feo Mientras yo camino por la vereda No te veo A ti político Vico a farsante rico No te creo Leño a vos los giles Yo lo humeo Apadigo si apadigas Prefiero buena yervico Patigo si apadigas Y con guadigas que no Cuando me lanzo Yo no tengo freno Tratando de pegarle De repente al bueno Ese es mi destino Aunque se mueva la tierra Y se mueva la casa Se vien donde camino Aunque se mueva la tierra Y arrastre la casa Se vien donde camino Mientras yo cargo se moi bien 010 O.O.X. welt Smogia rica A mi corte Pase ya la ¡Suscríbete al canal!